Soy un astronauta que toca la flauta y la batería de noche y de día Te canto y repito lo mucho que te amo, me encanta tu ropa y tu forma de hablar ¿Será que tus ojasos son como una pantalla que alumbran, me miran y luego me engañan? ¿Por qué soy tu voz que bendice y regaña que cuando me llama me hicieras soñar? El sol en tu piel que sabe asalado, el viento en tu pelo que brilla dorado Y aquella sonrisa que me tiene embrujado, somos elementos mágicos ¿Será que tus ojasos son como una pantalla que alumbran, me miran y luego me engañan? ¿O acaso tu voz que bendice y regaña que cuando me llama me hicieras soñar? Me hicieras soñar 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 Gracias por ver el video.